Por ahí viene el violincito mágico de mi compa Rigo, seguimos bailando compadre para no cungelarnos, que barro no ¡Salud, salud, saludre! ¡Vamos! ¡Cumbia! Violincito congelado La cumbia macabra, vamos a bailarlo Y dice que dice que dice que dice, dame monitor al violincito ingeniero, vámonos Y dice que dice que dice que dice Monitor, 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 monitor Este es mi cumbia, cumbia macabra, cumbia y todos quieren bailar Este es mi cumbia, cumbia macabra, cumbia y todos quieren bailar Cuando los perros dionan y ladran, es que la cumbia quiere bailar Un mini faldanguiri que un brujo la saque a bailar ¡Ey, ey, ey! ¡Baila, compañero! Dice que dice, dame monitor, que baila bonito Este es mi cumbia, cumbia macabra ¡Ay, muchachos! ¡Tacame mi canción! Ladín, 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 ladín Le dice, Leandro, no sé por qué ¡Ese violencito mágico de Camparrigo! ¡Qué bonito! Se le congeló una cuerda ¿Se congeló? La cuerda Seguimos avanzando con melodías, camparrito Por ahí Agárrate, loco, chibi Oye, loco De las grabaciones de 2018, por ahí ¿Qué traemos? ¡Chale! ¡Vámonos a Un Diablo, dice! ¡Vámonos a Un Diablo, dice! ¡Vámonos a Un Diablo, dice! Y a los escapados no saben lugar, pero ten cuidado, si los miras por ahí Andan los cojones si se encuentran los ricos Desde las veces que decide conseguir Seguir Si, si casi yo se los voy a decir Que le cante a mi niña como cosas como guiña Yo quisiera dar los besos chiquitín Con un cin por aquí, por ahí Un besos chiquitín con un cin Un besos chiquitín con un cin Y agarra muy suavemente Te atrapa en un zig zag No tiene moral y es difícil de saciar Te gusta y todo lo da Te hablo que es muy rico, super sale con un truco de futuro, colorado, colorido Me canta poco a poco, me vuelve a correr, se empieza a ver, se quiere Se quiere, se quiere, se quiere, se lo voy a decir Que le cante a mi niña como cosa, como guiña, yo quisiera dar los besos chiquitín Con un swing, por aquí, por ahí, con un swing, con un swing Te agarra muy suavemente Te atrapa en un zig zag No tiene moral y es difícil de saciar Te gusta y todo lo da Te atrapa en un zig zag No tiene moral y es difícil de saciar Te gusta y todo lo da Conchano se perfuma y se apete con el sombrón, su zorro que le gusta, pero tú mire Se canta poco a poco, a cualquiera vuelve, lo corre, se pide, se empieza a seguir Se quiere, se sigue, se lo voy a decir Que le cante a mi niña como cosa, como guiña, yo quisiera dar los besos chiquitín Con un swing, por aquí, por ahí, con un besos chiquitín Con un swing, ah, con un besos chiquitín Con un swing Te agarra muy suavemente Te atrapa en un zig zag No tiene moral y es difícil de saciar Te gusta y todo lo da Te atrapa muy suavemente Te agarra en un zig zag No tiene moral y es difícil de saciar Te gusta y todo lo da Bueno, vamos a irnos por ahí rápidamente De los material 2018 Eso Pues nos lo enviamos